Todo bien, estamos todo bien y apenas llegamos nos emboscan y nos dicen, una galla empieza a gritar ¡Aquí esta casa! ¡Aquí esta casa! Y ahí es cuando aparecen gallos de todos lados, a José Antonio lo agarran de varios A mí me agarran varios porque andaba con cámara, yo andaba con cámara, me agarran de varios por la espalda Me intentan como robar la cámara, me agarran huevo, y de ahí me separé del fondo, estaba a 10 metros Intenté el fondo seguirlo, que es desesperante ver el vídeo porque era como que no iba a llegar nunca al lugar, o sea estaba súper lejos